Hola familia, muchas bendiciones. Soy Brian Brea y quiero agradecerles por todo lo que han compartido con nosotros durante este año. Por su fidelidad, por cada mensaje, por sus peticiones. Créannos cuando les decimos que la tomamos en cuenta y que siempre los presentamos en oración a cada uno de ustedes. Sabemos que estos tiempos han sido difíciles, pero la mano de Dios siempre nos ha sostenido y se ha mantenido fiel. Los amamos muchísimo y por eso les recuerdo que pueden ser parte de nuestra familia de OVM Radio y OVM TV. Con nosotros podrás llevar el mensaje que anhela a tu corazón, siendo parte de nuestros programas y teniendo tu propio espacio televisivo o radial. Si deseas más información, te invito a que accedas a nuestro portal web www.ovmradio.com o también que nos escribas a nuestras redes sociales. Desde ya, les deseo un feliz año nuevo y que Dios los bendiga siempre. Ah, y que nunca, pero nunca, se pierdan el contenido especial que siempre preparamos acá con el corazón en OVM Radio y OVM TV. Gracias. 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 Gracias.